¡Felicitarlo a Mariano por ser el ganador de la etapa regular! La verdad que se lleva muchos puntos para la Copa de Oro. Se lleva el premio que se ganó Rafaela para poder probar y poder ser competitivo en las que quedan. Y por supuesto felicitarlo a Facu también porque ha hecho un gran trabajo. Un compañero de equipo que trabajamos mucho juntos en lo que es, o por lo menos tratar de, si bien son diferentes marcas, pero tratar de ayudarnos en uno en otro para lograr un mejor resultado dentro del equipo. Cansado, la verdad que después de la serie quedé sentido el brazo derecho, así que bueno, hice todo lo que podía. Partí de la vuelta 12 después en el relanciamiento, la verdad que sentí el cansancio, el dolor. Así que bueno, no pude hacer nada. Venía con el auto justo, mientras venía con ritmo no se sentía nada cuando todo era la autoseguridad. El Tati fue muy bien por fuera y lo tenía que chocar para que no me pasara. Así que pido disculpas a toda la gente, me hubiera gustado ganar. La verdad que me voy... Igual vale el segundo. Sí, obvio, vale porque bueno, ganamos la etapa regulada, son 15 puntos, pero bueno, el sabor amargo de que estábamos ahí, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora, bueno, pensar... ¿A soñar con aquella copa? Sí, obvio, obvio. Una copa que cuesta, que vale mucho trabajo para llegar, años por ahí, así que bueno, esperamos de dar batalla, de dar lo mejor y bueno, dejar todo en pista. Siempre especial correr acá. Sí, obvio, la verdad que increíble la cantidad de gente. Agradecidos a ellos, a todos los soterrianos, a todos los pananenses, la verdad que muy fierreros y eso se disfruta mucho. Bueno, adentro, ¿eh? ¿Está bueno eso, no? Sí, estamos bien, adentro es el primer objetivo que nos planteamos siempre a principios de año es entrar a la copa. Está cumplido, ahora hay que tratar de ser protagonista dentro de la misma. Está bueno verse ahí, ¿no? En esa foto. Si no quedás ahí, después te querés matar. Bueno, no tanto. Sí, tanto, pero... Hay de los chicos que están afuera y han hecho las cosas bien como para entrar. Son carreras de autos y lo importante en estas 10 fechas que pasamos es ser regular y tratar de sumar puntos. Y obviamente cada vez que se puede ser bien protagonista. ¿Te gusta este formato con Playoff? Soy más de los campeonatos tradicionales, pero bueno, entiendo que hay que hacer algo para que a la última fecha lleguen muchos pilotos peleando por el campeonato y está bueno.